Shanique preocupada porque es una de las nominadas en la primera semana de la Casa de los Famosos. Así es amigos, el día de ayer se llevaron a cabo las nominaciones en la Casa de los Famosos donde revelaron que los nominados serían Paola, Shanique, Brigitte, Agustín y Mario. Varios participantes estuvieron votando por Shanique, entre ellos se encuentra Ricardo, Potro, Sabine, Brigitte y Mario. Mario mencionó que votó por ella ya que no estaba empatando con ella pero que no tiene nada en contra. Shanique porque creo que no estoy empatando con ella ni nada. Brigitte mencionó que la quiere mucho pero que es una competencia y que fue la primera que se le vino a la mente. Es una competencia y tengo que decidir, fue la primera que se me vino a la cabeza. Potro por otra parte mencionó que él votó por Shanique porque no le gusta cómo lo cuestiona y que tiene preguntas muy incómodas y no le gusta cómo está exhibiendo a la gente y que siente que no aporta nada a la Casa de los Famosos. No me gusta que me cuestione, no me gusta que esté exhibiendo a la gente, tiene preguntas muy incómodas. Siento que tampoco ayuda y aporta mucho a la gente. Ricardo mencionó que le daba un punto a Shanique ya que no le parecen asertivos algunos de sus comentarios en muchas de las ocasiones y que eso lo pone muy nervioso. No me parecen asertivos sus comentarios en muchas de las ocasiones y a mí eso me pone muy nervioso. Lo que más sorprendió fue Sabine ya que nadie se esperaba que ella votara por Shanique ya que Shanique ha estado muy atenta intentando ayudarla en estos días que se ha sentido mal pero estas fueron las razones por las cuales Sabine votó por ella. Ella menciona que le ha tocado escuchar diciendo comentarios que no le han gustado y piensa que podría ser que el día de mañana Shanique cambie y se vaya en contra de ella. Ha tocado escucharla hablar atrás de mí o al lado de mí y hacer comentarios que no me han gustado. Esto le estuvo afectando demasiado a Shanique y estuvo llorando en su habitación ya que ella no se esperaba estar nominada en la primera semana y menciona que está muy preocupada ya que ella no piensa que la van a salvar ya que no tiene fandom. No tengo fandom. Shanique después estuvo cuestionando a algunos de los participantes queriéndole sacar la verdad. Ella estuvo cuestionando a Ricardo pero él estuvo negando todo. Shanique no le creyó nada de lo que le dijo Ricardo. Así que ustedes qué opinan de esto. Creen que se vaya a salvar Shanique de esta nominación. Déjenmelo saber en los comentarios y recuerden darle like y suscribirse para que no se pierdan ninguna noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!